amigos y amigas de orlando radio tv de youtube sean bienvenidos y bienvenidas a un vídeo programa más por aquí por orlando radio tv vamos a estar hablando hoy de de los artistas de los merengueros vallateros cantantes que tienen emisoras de radio son propietarios de emisoras de radio cantantes que eran dueños de emisoras de radio que ya no lo son y de lo que lo son en la actualidad cantantes de los primeros cantantes merengueros fueron dueños de emisoras de radio tenemos a a huirfrido vargas conquist 95 huirfrido vargas conquist 95 kiss k-i-s-s 95 kiss 95 fm el otro es jossi esteban jossi esteban de la patrulla 15 tenía a super q ya que también tenía manía manía fm en la actualidad tiene creo que una emisora cristiana no es renuevo no si no no me acuerdo ahora pero tiene una emisora cristiana ya él no tiene la emisora la la emisora impía como se dice tiene ahora una emisora cristiana cuando me acuerde del nombre lo escribiré abajo no en los comentarios voy a poner abajo en los comentarios de la emisora cristiana de jossi esteban el otro es juan luis guerra juan luis guerra también tenía una emisora de radio creo que ya no la tiene también tenía un canal de televisión mango tv se llamaba el canal él tenía también una emisora de radio en el mismo edificio donde estaba mango tv no sé si siguen teniendo todavía creo que se la cedió a bienvenido rodríguez el de la seta otro es hay un bachatero hay un bachatero que tiene una emisora de radio el único bachatero que tiene una emisora de radio antony santos tiene a rambo fm rambo fm en la mata de santa cruz donde él vive rambo fm es la emisora de del mayín de antony santos esos son ya los artistas dominicanos merengueros bachatero que tienen emisora huirfrido valgas que tenía vamos a recapitular tenía aquí es 95.5 fm ya no la tiene juan luis guerra pero ya no tiene tampoco yo si te van siga teniendo emisora pero ya de corte evangélico de corte cristiano y antony santos es propietario de rambo fm rambo fm que es de de su propiedad vamos a dejar el vídeo programa hasta aquí ya he hablado de los merengueros y bacheteros cantante dominicano en sentido general que han sido o que son propietarios de emisoras de radio amigos y amigas orlando radio tv nos volveremos a ver en un próximo vídeo programa bye ¡Gracias!